Las venas varicosas causan dolor y cansancio. En Arizona Bascular Specialist se especializan en enfermedades vasculares, incluyendo patologías arteriales, insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda, aneurisma, enfermedades arteriales, acceso de diálisis, entre otras. También cuentan con la tecnología de último nivel en ultrasonidos para diagnósticos rápidos. Los espera el Dr. Namani, Dr. Lucas y Dr. Yanquez. En Arizona Bascular Specialist buscamos mejorar su calidad de vida y atenderlo con nuestra familia. ¡Gracias!